Hola que tal, muy buenas noches, mi nombre es Rafa Pérez y para mi es un gusto poderles acompañar en este ratito acá a través de las redes sociales, eso que nos hace más cercanos y nos permite compartir montones de cosas maravillosas. Yo estoy muy emocionado porque estoy con un grupo musical de esos de clásicos, de clásicos, que no van a pasar de moda y que van a pasar de generación en generación. Ellos son los chicos de Puerto Rico, ¿cómo están? Así es, un placer estar ahí contigo. Bueno, a ver, vamos presentándolos en orden, aquí está Rey, también tenemos a Eddie y también por allá, más lejitos, a Giro. Chicos, ya ustedes tienen rato en Costa Rica porque ya hemos tenido la oportunidad de conversar, ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido? Me encanta, me encanta, y además que el cariño que nos tiene la gente, o sea, permanece intacto y la hemos pasado espectacular desde el miércoles que llegamos. Qué dicha, excelente. Giro, tal vez vos nos puedas contar, ¿qué puede esperar la gente de la presentación de ustedes hoy en Teletón? Bueno, para empezar tenemos un fan club allá afuera, que por lo menos hay algunas 200, 300 muchachas que siempre nos han seguido, las cuales aprovechamos para agradecerles por su continuo apoyo. Y lo segundo es, ¿verdad? Más que nada es que lleguemos a la meta, que aporten y que apoyen esta noble causa porque tenemos que llegar a la meta. Y estamos diciendo a los chicos aquí hoy día presentes para interpretar esos éxitos, como bien dijiste, que son reconocidos por mucho tiempo y sé que va a ser del agrado de todo el público de Costa Rica. Don Eddy, bien decía nuestro compañero que queremos llegar a la meta, ese es el objetivo de la Teletón, y falta bastante camino para poder alcanzar esos 500 millones de colonias. Bueno, aparte de Costa Rica nos encanta, pero lo más importante, el motivo por el cual estamos aquí es para eso, para ser parte de que lleguen a la meta. Estamos aquí para aportar nuestra música, la música que ustedes, ¿verdad? Crecieron con ella y les encanta, y por ese apoyo queremos que apoyen también el Teletón para lograr la meta y esperamos que la sobrepasen, seguro sí por los niños, que son los más importantes del futuro, claro que sí. No, por supuesto. Ahora he conversado con Don Ray, un dato bastante particular, que, bueno. Don Ray. Don Ray, sí, confianza, ¿verdad? Los chicos han pasado de generación en generación, pero él continúa diciéndole a todas sus seguidoras. Chicas. Chicas. Chicas, claro. Esa es como la forma de enganchar. Y yo el chip, ese yo no lo he cambiado, o sea, yo cuando llamo por teléfono a alguna reclamación de línea telefónica y digo, mira el muchacho que te habló ahorita, no le digo señor ni el don. Vos también, sí, 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 sí. Yo sigo en ese imbochito, yo no lo he cambiado. Igualmente las trató a las damas como chicas. Bueno, sigues siendo los chicos y las chicas, no importa. Está bien, pese a que pasan los años. Ahora, hablando de su trayectoria, tal vez, de repente, Giro, si vos nos podés contar alguna experiencia particular de esas que uno dice, qué impresionante, yo jamás me imaginé que esto pudiese ocurrir en algún momento de su carrera. Bueno, en el caso del tema de los chicos, yo estuve en mi debut por primera vez del Madison Square Garden, donde nos tuvieron que sacar corriendo y cuando llegamos a nuestro destino, que nos pudieron finalmente esconder en un vehículo porque estaban todos cerrados, lo abrieron y cuando entramos, se terminaron entrando, toda la muchachita entró a la guagua y a mí me tuvieron que sacar por la puerta. Nosotros decimos guagua a la... El bus, el bus, el bus, la buseta. Me tuvieron que sacar por la puerta de atrás porque nos estaban atacando. Bueno, pero eso era parte de... Eso era los ochenta y eso era un vacilón. Don Eddy, ¿qué le han tirado a usted en el escenario? Que usted el día de hoy lo recuerde. Que usted diga, ¿cuál pucha? Pues mira, no recuerdo que me han tirado. Lo que recuerdo es que una vez me tuvieron que sacar por una puerta, aparte de la de ellos, porque, pues... ¿Por qué? ¿Por qué se ríe? Cuéntenos. No, no, no. No, porque por nada... Aquí en Costa Rica decimos que el que solito se ríe... Solito la paga. Se acuerda. Porque había una gente esperándome, ¿verdad? Como un crush le dicen allá en Puerto Rico y tuve que salir por otro lado y ellos por otro para entonces... ¡Una parte de las operadoras! ¡Ay, ya sé! ¡Y vos! Bueno, Ray, la verdad es que ayer Carlos Alfonso, hermana, comentó en otra entrevista, nosotros nos hicieron en Guatemala bomberos honoríficos. Nos dieron uniforme a cada uno, o sea, de bomberos, gorras, cascos en aquel entonces. Y entonces no había manera de entrar al estadio a cantar. Entonces lo que hicieron fue, el plan que utilizaron fue para pasar entre medio de las chicas, nos vistieron con los uniformes, llegamos a una ambulancia y ahí mismo pasamos con camillas y entramos al estadio. Pero, o sea, eso no estaba planificado. No, eso fue al momento. Qué bonito, ¿verdad? Cómo van pasando esas experiencias que yo creo que quedan en el vivir de ustedes. Así es. Cuando hablamos de sus éxitos musicales, a ver, hablamos de Será Porque Te Amo, de Mamma Mía. ¿Cuál es la canción para ustedes que más les llega al corazón? O sea, que ustedes dicen, esa es la canción con la que más me identifico, la que más disfruto en el escenario. Arranquemos de allá para acá. En el caso mío, Será Porque Te Amo, pero es como bien tú dijiste, algo personal. Pero mi opinión a nivel profesional, la bandera himno de los chicos es Ave María. Que es la que me gusta a mí, la que él menciona, Ave María es la que da. ¿Y por qué? ¿Por qué te sentís identificado con esa canción? Bueno, por su letra y porque aparte que soy romántico de por sí. Y es una canción bien melancólica y ese es el tipo de canciones que me gusta. Y bueno, la canción es espectacular. ¿Vos, Rey? Yo más bien me dejo llevar este, tengo tres canciones favoritas. Tengo Niña, tengo Mamma Mía y tengo, ¿cuál es la otra? El Reino Danzante. Y Reino Danzante. Y Reino Danzante, las tres, las tres. Bueno, bueno, y Heidi. Y Heidi es la que yo canto. Plata, plata. De verdad que esas canciones hacemos una, en los coros hacemos unas armonías y entonces se ven espectacular. Sí, sí, sí. O sea, a ver, cada una tiene como su sello, ¿verdad? Que ustedes mismos les impregnan. Cuando ustedes arrancaron en este proyecto, cada uno en su respectivo momento, ¿pensaron que fueron a llegar tan largo? La realidad es que no. O sea, éramos niños, no sabíamos qué esperar de esto. Y fue algo que sucedió, o sea, en un año. La realidad es que el grupo duró un año. O sea, el grupo no duró cinco, diez años o una trayectoria tan larga como la de menudo. Pero en ese año nosotros hicimos cinco discos, hicimos películas, viajamos a todo Centroamérica. El programa de televisión salía dos veces en semana, haciendo comedia y cantando. O sea, en un año hicimos todo eso. O sea, sumamente... Ahora, cuando mencionan tantas cosas, ¿verdad? ¿Qué programa de televisión? ¿Qué películas? ¿Qué canciones? Podría ser muy fácil tal vez desorientarse un poco, ¿verdad? Si bien es cierto, arrancan como cantantes, de pronto les podría gustar más la actuación o la televisión. ¿Nunca sintieron atracción por alguno de esos campos que cubrieron? Bueno, en el caso mío, yo seguí como... Yo soy salsero actualmente, estoy activo internacionalmente hablando. Me paso viajando. Europa, parte de Centro y Suramérica y Norteamérica, los festivales puertorriqueños, panameños, colombianos, venezolanos, República Dominicana. He grabado ya algunos siete, ocho discos como solista en el ámbito salsero. Y bueno, a eso es lo que yo me dedico y luego sería como quien dice, hogareño. Pues yo tengo que seguir cantando a los 65 años de edad porque me dediqué a la música también, es lo que hago, así que me queda mucho por cantar. Pero lo disfrutás. Claro. Bien dice, Confucio es que dice, ¿verdad? Que dice que buscate un trabajo que te guste y no trabajas nunca en tu vida. Claro, y en ese estamos. ¿Y vos reís? Pues yo realmente cuando ellos cantan yo voy a verlo. Es lo que estás retirado. Yo no estoy en la música, no, no. Yo desde que se terminó la agrupación no seguí con la música. ¿Y a qué te dedicaste? Pero, bueno, yo tuve varios trabajos, pero el último que tuve fue vendedor de autos. Estuve como ocho años vendiendo autos en Puerto Rico. Pero en este tipo de eventos que nos hemos reunido ya en varias ocasiones, o sea, este es como la quinta generación de los chicos, esta que estamos aquí, porque hemos venido en el 2016-17, vinimos, que ahí fue que Edi se agregó la agrupación, vinimos Tony, Miguel, en paz, descanse, él y yo. Y entonces en el 98 que vinimos aquí a participar de la Teletón y luego hicimos un concierto masivo en Guatemala en febrero del 99. Entonces para los chicos siempre estoy disponible, eso sí. Siempre hay un capítulo en la agenda. Hasta que me muera, sí. Bueno, me imagino que lo que sí mantienen muy vivo es la relación de amistad. O sea, a ver, cada uno tiene sus responsabilidades, sus cosas, su familia, pero siguen en constante comunicación. Por lo menos un grupo de WhatsApp tienen. Claro. Sí. Claro. Tenemos como dos. Varios, varios. Tenemos varios. ¿Y cuál es el que más manda stickers? En todos. En todos. Siempre estamos ahí, es algo bien bonito del Teletón. Pero este que dice... Rey se ríe, ¿quién sabe qué stickers manda, verdad? Bueno, este que tenemos ahora, que se hizo en estos días, obviamente, Teletón, Costa Rica. Entonces ahí estamos, nosotros tres nada más. ¿Y quién más? Nosotros tenemos. Nosotros tres. Sí, nosotros tres. Vea, me están diciendo que hay un montón de admiradoras en el Facebook. Dejen su comentario, pero también su donativo. Que hacerlo es muy fácil. Gracias. Gracias.